No hay que ser, con la textura suave y fresca de tu voz Y en el caso de que no se apague el sol Cuando los cantos vuelen sus hojas por ti Yo te quiero amar, yo te quiero servir Y quisiera contestarte que no, donde la haga Al salviarte, al adorarte por los siglos eternos Porque tuviste la cruz a salvarte Y mi cantos eres verdad de las aves Voy a ser tu anexo cada día Y mi alma patria los sabes Para ti diversos y melodías Ahora yo Y mi alma patria los siglos eternos Y la tristeza fue la de la tierra Y mi corazón está comprobado por ti Ahora puedo cantar, ahora puedo reír Y quisiera contestarte que vengo, donde la haga Al salviarte, al adorarte por los siglos eternos Porque tú fuiste a la cruz a salvarme Y mi cantos eres cantarme las aves Voy a hacerte una canción cada día Y mi alma patria los sabes Voy a hacer una canción cada día